Los chinos comenzaron a venir a Brasil hace más de 200 años. Y ahora son una de las poblaciones extranjeras más grandes de San Pablo. Pero debido a la cultura, costumbres y diferencias, ellos siguen siendo un grupo un poco cerrado y acaban quedándose más en sus comunidades. San Pablo El principal objetivo de este club es integrar a la comunidad china con las actividades de nuestra iglesia y para que también conozcan nuestro trabajo. Los chinos son un grupo muy cerrado con eso. Son grupos de amigos. Ellos forman pequeños grupos de 5, 6 o 7 personas y se quedan en ese círculo por toda la vida. La comunidad china acaba comunicándose apenas con los chinos u otros orientales como coreanos o japoneses. Es muy difícil que se hagan amigos de otros brasileños y compartan la misma cultura y fe. La única cosa que tienen en común son los negocios. Los chinos aquí normalmente solo hablan chino. Muy difícilmente hablan portugués. Así que ellos como que no tienen ganas de hacer amigos con los brasileños o de abrir más su corazón para con ellos. Creo que es un poco más difícil. Los chinos que vienen a vivir en Brasil todavía necesitan de alguna forma para conectarse con los brasileños. La lengua y la cultura porque es todo muy diferente. Así que el club es una buena forma para empezar a hacer eso. El club de conquistadores oriental llama la atención porque aquí tienen clases de portugués, tienen refuerzo escolar, tienen clases de música, que es algo que los padres quieren mucho que sus hijos aprendan, y tienen actividades en medio de la naturaleza. Y a través del club ellos aprenden a tener disciplina. El club comenzó con tres personas, yo, mi hijo y un chico chino de esta escuela. Estamos hoy con cerca de 24 niños. En su mayoría, el 85% son de chinos, el 5% son peruanos y el 10% son brasileños. En la época en que empezamos este proyecto hicimos una investigación en la escuela con los 300 padres de orientales. Y la mayoría, como que el 90% de los padres, dijeron que querían que su hijo aprendiera algún instrumento para tocar en una orquesta. Tal vez sea porque en este momento, en China, existe un gran deseo de que los hijos aprendan la música. Porque ellos quieren ver sus hijos triunfando. Entonces, creamos la estructura de un club que está orientado para servir a esta cultura. Para integrarlos más a la escuela y a nuestra comunidad. Y con esas actividades que atraen a los chinos, una familia fue llamando a otra y uno a uno vinieron a conocer el trabajo del club y dentro de poco estaban encantados con este trabajo con los niños. Y cada nuevo grupo que nos conoce acaba atrayendo más personas. Y el otro grupo que nos conoce también trae. Y así empiezan a crear lazos entre los grupos orientales y entre sí. Porque los padres se conocen y hacen nuevos amigos. Yo creo que el club de conquistadores es una buena forma para abrir el corazón de los chinos también. Por la música, las clases de portugués y las otras actividades que ayudan a abrir el corazón para ser nuevos amigos y relacionarse con otras personas. Otra persona. Otra persona.